Amores para Francisco Alberto, Jordana y Ana Se terminó ese amor, ¿cuál de los dos más se adoraba? Se marchitó esa flor, ¿cuál de los dos más la regaba? Sé que tú dirás que tú me dabas lo que yo te negaba Inclusive escondida, mi vida recuerda Que todavía yo sufro, espero comprenda Si eso no es pedir mucho Y se podía hacer una raya en el suelo El día que no dijeras blanco al negro Cuando se nubla el sol, es pasajera la sombra Cuando se nubla el sol, es pasajera la sombra Feliz el ruiseñor, salir de su jaula logra Y yo tenía la razón, mi vida Y yo tenía la razón, morena Tu enamorada, y la luna en pleno abril En plena luna de abril También lloraba por mí En Barranquilla, Arturo Francisco Sánchez Y en el Molino, Silvia Olivella ¡Suscríbete al canal! Cuando llegue el final Hay que evitar los insabores De nuevo al comenzar Hay que evitar viejos errores Yo sé que al mirarnos cara a cara Ya no sentiré nada De amor puedes hablarme Quien sabe me digas Que hasta pronto te casas Sin que me lo pidas Guardaré la distancia Sinceramente no nos comprendimos Tu misma mina hasta el caudal del río Bonito es dibujar En la arena un corazón Bonito es dibujar En la arena un corazón Triste es mirar que el mar Se lleva toda ilusión Y yo tenía la razón Mi vida Y yo tenía la razón Morena Serenanteros ¿Qué tal? Sigan conmigo Se sorprenden al llegar No es la ventana habitual Y no quisieron cantar Espero comprendas Espero comprendas Yo te quise mucho Yo tenía razones Espero comprendas Gracias por ver ¡Gracias!